Simplemente agradecer que se hayan acercado acá a San Carlos Centro, agradecerte Jorge por prestarnos tu casa, digamos, la casa de la gente de San Carlos para poder llevar adelante este acto que es el comienzo de varios proyectos. La verdad que por suerte, y lo decía Jorge, tenemos una municipalidad que viene gestionando muy bien, pero está claro que si tenemos también presidentes comunales acá y intendentes acompañando es porque tenemos un nivel de apoyo en la gestión que es muy importante, que se confía y la verdad que para nosotros es fundamental, no podríamos ejecutar desde la provincia si no contáramos con este espacio territorial y con los referentes territoriales que llevan adelante las obras. Por suerte, hoy podemos decir que de la dirección de vivienda tenemos obras en 286 localidades de la provincia, digo, o sea, está claro que no definimos las obras por colores partidarios, eso está más que claro porque si no tendríamos que ejecutar algunas bastante menos, digo, pero estamos logrando lo que decía el vicegobernador de tener una territorialidad y de poder estar con todos los santafesinos llevando adelante el plan de obras provinciales que originalmente el gobernador Miguel Lipschitz se planteó con estas 3.500 viviendas que hoy tenemos en ejecución y las 2.400 que ya entregamos, que no es menor, digamos, o sea, se suman a las 3.500 en ejecución y estaríamos, si Dios quiere, terminando nuestra gestión con 5.500 viviendas que es muy por encima, digamos, de lo que se venía ejecutando y sin contar con recursos nacionales, prácticamente menos del 20% del presupuesto provincial son recursos nacionales y aparte más ya de lo presupuestado, después lo que llegan son menos de ese 20%, digo, con lo cual asumimos una responsabilidad igualmente de llevar adelante los distintos procesos. Ahora, por suerte, la verdad que yo miraba más o menos las operatorias que estamos entregando y es un mix interesante, tenemos lotes propios con la familia acá de Sarmiento para firmar, con la gente de María Luisa, con Santo Domingo, digamos, tenemos también, es muy particular, es un plan que nosotros le estamos dando un crédito para atender un caso social de un caso de discapacidad que la verdad que veníamos reclamando desde hace un tiempo y la comuna asume esas responsabilidades, con Frank estamos trabajando el proyecto Mi Tierra, Mi Casa, que me parece que es uno de los pilares importantísimos para generar infraestructuras en la provincia y empezar a atacar esta cuestión del suelo que tantas veces hablamos que se dificulta, digamos, y con San Carlos tenemos la verdad que recuperar un proyecto de viviendas que había quedado parado desde la gestión anterior, que si bien es mucho más chico en cantidad, es casi tan importante, digamos, como las 18 que vamos a empezar a construir con estos puestos de trabajo. Así que la verdad que por parte de la Dirección de Vivienda, la Secretaría de Hábitat, sumamente conforme y contento con este proyecto y este acompañamiento que lo vamos construyendo entre todos. La decisión política, digamos, para dotar de presupuesto a través del gobernador y el vicegobernador y la decisión territorial para poder ejecutarlo en tiempo y forma. ¡Gracias! ¡Gracias!